Mujica Abra la puerta señora, ven dame un trajito de no, ven dame un hoy de mi otro y no, hasta llegar borrachito Abra la puerta señora, ven dame un trajito de no, ven dame un hoy de mi otro y no, hasta llegar borrachito Música Abrame pronto por favor, quiero encandar este dolor, ya que borracho hay que caray, puedo olvidarme de este amor Y estamos bailando, con la cumbia, desde el techo internacional Música Claro que si Música Abra la puerta señora, ven dame un trajito de no, ven dame un hoy de mi otro y no, hasta llegar borrachito Abra la puerta señora, ven dame un trajito de no, ven dame un hoy de mi otro y no, hasta llegar borrachito Música Música Ábreme pronto por favor, quiero encandar este dolor, ya que borracho hay que caray, puedo olvidarme de este amor Música 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 Música